Sálvame, Carlos Lozano arremete sin piedad contra Mila Chiménez. Las llamadas de la audiencia y los comentarios de Carlos Lozano no han gustado a la colaboradora. Si la semana pasada durante el estreno de la sección El Defensor del Pueblo estuvo marcada por el carácter hostil de los colaboradores ante los comentarios de Carlos Lozano sobre las llamadas de la audiencia, en su segunda emisión la situación ha evolucionado a peor el contenido de las llamadas de los telespectadores, animando a Carlos Lozano a criticar al cortijo de Sálvame, junto con las valoraciones de su portavoz, no han gustado nada entre los colaboradores. Las críticas del público a los colaboradores. Ataviado con un elegante traje, sombrero y gafas de sol un Carlos Lozano un poco hinchado tras someterse a un injerto capilar, daba inicio a la sección con llamadas quejándose de que Mila y Belén no dejaban hablar a Carlos e incluso animaban al finalista de Vip Amíter más caña a los colaboradores. Ante tales comentarios una Mila Chiménez enrabietada criticaba a quienes llamaron y los retaba a hacer, según sus palabras, un programa de cuatro horas líder de audiencia. A lo que Carlos contestaba con un contundente yo no doy caña a quien no se lo merece. Mila Chiménez estalla contra Carlos Lozano. El presentador de Granjero Busca Esposa aclaró que entendía por qué la audiencia quería que fuese más duro con los colaboradores, ya que mucha de esa gente sufrió ante el injusto trato recibido durante Vip, cuando los colaboradores vertieron duras críticas hacia él, en ocasiones infundadas, para beneficiar a Laura Matamoros en la final del Popular Real a ti con la intención de hacer la pelota a Kiko Matamoros. Con la mención de Vip y el favoritismo hacia Laura Matamoros, los colaboradores de Salva me estallaron contra Carlos, y Mila Chiménez optó por elevar las críticas a Carlos a nivel personal sacando a relucir las intervenciones de su expareja Mónica Hoyos durante el Real a ti. Este comentario no fue bien recibido por Carlos, el cual contrae tocó preguntándola Mila si a él a la gustaría que hubiera ganado su ex marido Manolo Santana. La colaboradora, muy enfadada por este comentario y a vos y en grito se enza su acción y una fuertes discusión. Entre otros reclamos, Mila le dijo que su ex marido no entraba al juego, al contrario que Mónica y le pedía respeto. Carlos Lozano, ni corto ni perezoso le devolvió la jugada recriminándole que ella no respeta a nadie, que Santana no habla porque ya se hartaba ella a hablar sobre él y que no sabía aceptar las críticas, ya que ella podía criticar a todo el mundo, pero a ella no se le podía decir nada. Mila intentaba ganar la discusión gritándole que él no era ejemplo de nada, ni perfecto, a lo que Carlos le contestó más que tú sí, mucho más finalmente, al ver que no era capaz de ganar la discusión la colaboradora abandonó el plato, mientras Carlos les aclaraba que las secciones sobre las opiniones del público y si ellos tienen críticas hacia ellos deben aprender a aceptarlas. Gracias. 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 Gracias.